El Poder Femenino Hacemos death metal con líricas sobre ciencia ficción, horror zombies, en general temas de películas y algunas cuestiones de la vida diaria Y bueno, tocamos death metal, ya lo dije, y hacemos death metal porque nos gusta, nos apasiona y bueno, todas tenemos diferentes influencias y bueno, logramos conjuntarlas para un común que son las letras dentro de la rola. Cada una nos podría decir, ¿cuáles son sus bandas mexicanas favoritas de metal? Bueno, yo creo que mi banda, bueno, de las que más me gustan, pues es Strike Master, me gusta Golem, me gusta Mulluk Pax Bueno, la verdad, lo viejo de Mulluk Pax me gusta. Me gusta Larva, me gusta lo que era Black Violet y Raptor me encanta Me gusta Vulgar o Dimcha, es que son muchas cosas, por decir atona son esas Bueno, pues para mí, o sea, si hay pues diferentes bandas e incluso pues diferentes géneros, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho War Cabinet, que es más, bueno, una mezcla de varias cosas, pero es muy buena banda Me gusta también Strike Master, Raptor también, que es death con Chardon, este, la verdad es que son muchas, pero se me vienen a la cabeza solamente esas Pues igual, ¿no? Afortunadamente sí tenemos bastante calidad aquí en México, ¿no? Entonces, pues mis influencias así de bandas mexicanas son desde Luzbel, Agony Lord, C, Notap y las actuales, pues podría ser Sorgeri, pues varias, es que son un montón, la verdad son un montón, este, pues básicamente esas Las bandas, Toni, no sé, no sé, Buffet, y así varias Pues sí, pues a mí me gusta Profanator, Rippin' Ball, Buffet también, Sorgeri, Strike Master también tocan, tocan bien, pues ya, hasta ahí Ok, para las bandas que están empezando y que ven que es tan complicado, sobre todo por el género, ¿qué consejo les dan a ustedes? Pues, que le echen un buen de ganas, que desde el principio sean profesionales, que traten como de siempre buscar lugares que también les den como una retribución Porque si bien nosotros estamos como por amor al arte, realmente tienes que tener esa retribución, ¿no? Tú vas a un lugar donde vas a tocar y tienes que exigir que al menos te escuches bien para que vean en verdad lo que estás ofreciendo, ¿no? Y, pues así, poco a poco, ir picando piedra realmente es mucha perseverancia, que junten mucho dinero y, pues así, a darle y moverse mucho a que inviten a gente que vea su banda Y así, porque igual no les van a hacer caso a la primera, pero si ustedes no se empiezan a dar un buen de promoción ni todo, nadie les va a ayudar Bueno, pienso también que la constancia y la disciplina como músico primero para, pues obviamente, dar algo de calidad, ¿no? Pues no sé, tal vez si hay oportunidad, pues ir a una escuela o, bueno, hasta hay licenciaturas musicales y así Pero si, ¿no? Pues tú darle en tu casa, aunque no esté estudiando, o ahí ves clínicas en YouTube, como ya todo es por ahí Pero, este, constancia, disciplina y yo creo que eso también es parte importante, aparte de lo que dijo Sarina Pues sí, estoy de acuerdo con lo que mencionaron ya mis compañeras También, pues aferrarse, enfocarse en lo suyo, en su trabajo Estudiar, prepararse, hacerse de una buena técnica También hacerse de su equipo, ahorrar ahí sus domingos Este, pues para hacerse de buen equipo, eso es a nivel personal y a nivel de trato con los organizadores Pues sí, tratar de cuidar bien ese aspecto, ¿no? De que haya buen sonido, de que haya una buena organización de parte de los eventos Porque, pues a fin de cuentas, es una ventana para la banda Y si la banda misma no tiene cuidado de vigilar esos aspectos Pues la banda también sale perjudicada, ¿no? Básicamente es eso Bueno, pues yo estoy más de acuerdo con Mayra, o sea, con disciplina Que tú te avientes a practicarle unas buenas horas al día en tu instrumento Para ser mejor y mejorar como banda Porque, pues sí, luego hay veces que se estancan, ya no suenan bien Y pues también con humildad Porque, pues igual, sí también te, pues sí, se te suben los humos Pero ya, también, como que a la gente no le va a agradar Y pues también va a ser que, también que hagan lo que quieran O sea, si ustedes quieren tocar de eso, quieren tocar traje Hagan lo que quieran, sin importar lo que las personas digan Y que se lleven bien con los integrantes Es muy importante también Que tengan una buena relación Porque si no, igual, que uno ya se peleó con este, ya vale, ¿no? Pues sí, básicamente eso Héctor, les agradecemos mucho Disculpen que las sacamos aquí, ¿verdad? Muy felicidad No, está padre Aquí es la vida No, pues muchas gracias a Revista Slade Felicitaciones por su aniversario Muchas gracias Felicidades a ustedes también, obviamente Muchas gracias Por el espacio Gracias por tomarnos y cuento Para poder tomar con ustedes Gracias Gracias. ¡Gracias!